Ya esa hueón que me No soy más hueón que mi Yo no soy más hueón que Yo también soy tambien Yo soy más hueón que vos Cipo Este es tan huevón que... Este es tan huevón que... Este es tan huevón que los dea se quedó en mi casa y yo no estaba. Este es muy huevón. Este es tan huevón y las señores más huevones todavía. Que le sacáis a mi señora... Que le saco, que le pongo con su madre. Que le voy a poner el huevón con esa semelta huata que tenís huevón. Además que tenéis la huevón tan chica que cuando me hay que me hay los cocos. ¡Ah! Y yo lo sé porque mi señora me cuenta. ¡Ah! Hay comunicación. Este es muy huevón. Y la señora es más huevona. La señora es tan huevona que estudia. ¡Ah! Y estudia de noche. ¡Claro! El profesor le dijo a él. La señora Chino, aquí está el profesor. Díganle a ustedes qué es lo que es el pene. Y la señora Chino empezó a decir, el profesor, el pene, el pene, el pene. Espera un poquito que no se lo tenía en la punta de la lengua. ¡Eh! Este sí que es huevón. Pues está huevona, ¿sabes? Te fue a la casa. Le dijo a la señora, mi hijita. Hoy el día vengo caliente. Así que te voy a echar tres casas. La señora dijo a donde la viste huevón. También le echáis una. Así que salió con todos mis compañeros. ¡Ah! 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 La señora Chino es más huevona. ¿Sí? Es tan huevona que ahora que está viviendo en Valparaíso. ¡Claro! ¡Ah! Ahora se fue para allá y se inyectó agua de mar. ¿Y para qué? Para mantener el cholo fresco. ¡Ah! 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 Si es verdad la señora Chino es tan huevona, pero tan huevona que fue al doctor. Le dijo, doctor, doctor. Parece que tengo las tetas llenas de agua. ¿Y por qué? Porque cuando mi marido me las toca, se me mojan los calzones. ¡Ah! 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 Este es mi huevón. Este es tan huevón que dice que no puede llamar a los carabineros de la casa porque el teléfono tiene un puro usted. Este huevón es tan huevón que en los días yo le digo a todos. ¡Miiiira la paloma muerta! ¡Ah! Este es tan huevón que cree que el champú Alberto Beocinco es el champú que usa en los turnios. ¡Beocinco! Este cabrón es muy huevón. Es muy huevón. Este es tan huevón que el otro día fue a comprar champú. ¡Señorita, me vende un champú! ¡Señorita, me vende un champú! ¡Pero como no me lo quiero! ¡Tenemos champú para el pelo seco, carazos, con capa, sin capa, con con... Y el huevón le digo ¡No, si quiero champú para el pelo sucio! Este es muy huevón. Este es tan huevón. Este es muy huevón. ¡Yo! ¡Gracias a Dios! La otra vez le dijeron ¡Tu señora te caga con el mejor amigo! ¡Llegó a la casa a mató al perro este chuchito malo! ¡Hola, perro! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias! 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 ¡Es que está... Un perro ñato! Ha ha!